También ha llegado conocimiento de Fiscalía que en las últimas horas una mujer fue violada. Fiscalía, una vez que abocó conocimiento, se dispuso al señor médico legista de turno que le realice la respectiva pericia, el examen, el mismo que ya ha sido practicado y estamos a la espera de que se presente el respectivo parte emitido por la policía o en su defecto también la denuncia de la víctima. Coge un taxi color amarillo, es abordada por este individuo y la lleva a un domicilio en donde según versiones de la víctima proceden a violarla. Una vez que cometen la violación, según versiones de la ciudadana de la víctima, la vuelven a sacar del domicilio y le dejan votada en un sector que es poco poblado, del sector mismo de Muey. Ella no se puede mover absolutamente nada porque a seguir ella grita, le duele de todo. No se lo puede ni siquiera ni topar a ella nada, nada no se lo puede topar. Ella salió a un evento a cantar con ella y ahí, ella acababa de su evento y ha ido a ver una ropa que se le ha quedado una amiga. Y ahí, la amiga no estaba ahí, había salido y es que ella sale a coger el taxi y principalmente este taxi viene y se lo lleva a otro lado. Ella, cuando ella dice que ha cogido, ha recibido una llamada, le ha dicho, ya, ya voy. Y la chica le ha dicho, ya lléveme a Santelena donde yo voy a mi domicilio y ella, le ha dicho el taxista, le ha dicho que no podía ir hasta a domicilio porque primero tenía que ir a dejar una plata para la comida y de ahí se la lleva de ahí. Ella pierde el conocimiento. Pierde el conocimiento, de mediamente mente y ahí.